Ya han pasado dos años y este man sigue llamando Tienes que meterle un freno, la taza se está llenando Ya no me aguanta este man con la misma cantaleta Si no deja de llamarle voy a romper la guita Míralo pues, es otra vez, está llamando el intenso de tu vez Hoy no que estrés, no contestes Ya debería de estar buscando otra vez Míralo pues, es otra vez, está llamando el intenso de tu vez Hoy no que estrés, no contestes Ya debería de estar buscando otra vez Ese está buscando que le rompa esa jeta Eiter González, del pueblo y pa'l pueblo Se la hiciste con la otra y estás pidiendo cacao Ay que pena campeón del Facebook, estás bloqueado Deja de ser tan intenso que en el rancha te metiste Esta dama ya es mía, la embarra te la perdiste Míralo pues, es otra vez, está llamando el intenso de tu vez Hoy no que estrés, no contestes Ya debería de estar buscando otra vez Eiter González Va a tocar ayudarle a conseguir otra mujer Mandarlo para el Perú pa' que deje de joder Ya cambié de celular, de WhatsApp y dirección Pero el man vuelve y la encuentra, que berraco tan canson A muchos les ha pasado que aparecen otra vez Esa gente tan intensa, el fantasma de los X Míralo pues, es otra vez, está llamando el intenso de tu vez Hoy no que estrés, no contestes Ya debería de estar buscando otra vez Míralo pues, es otra vez Está llamando el intenso de tu vez Hoy no que estrés, no contestes Ya debería de estar buscando otra vez Marlon Capri Produciendo parcero Alexander González Báilátelo pues Uva y